Aquí está Aquí está Ante ustedes Sin miedo ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Néstor G ¿Quién les habla? Néstor G Presenta a Escucha La música Siente Conmueve tus sentidos Baila Disfruta Que la vida Es solo una Y baila Hagan reverencia Hagan reverencia ¿Por qué? Chai Chai Ta Aquí Aquí Anonymous El Hacker El Hacker El Hacker El Hacker Que la vida Es solo una Y baila Creando mezclas al mismo ritmo Creando mezclas al mismo ritmo Que hacen que ustedes Sientan total emoción Sin interrupción Sin interrupción DJ 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 Gio Mar Pérez DJ Gio Mar Pérez En conjunto con DJ Raúl Te he encontrado Digo Mar Pérez Oh Partigiano Portami Via Oh Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Partigiano Portami Via Guardi 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 El control de tu cuerpo y tu mente No lo tengo yo Anónimo Anónimo El Hacker Escal Escal ¡Suscríbete al canal! 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 Ese boca es linda, tu huevo que linda Ese boca es linda, tu huevo que linda Ese boca es linda, tu huevo que linda Y a los envidiosos Todos corremos Todos corremos Ano, 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 Anonymus E, 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 E ¡Cúmate un Guaidó! 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 ¡Anonymous! ¡Anonymous! ¡El Hacker! ¡Anonymous! 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 ¡El Hacker! ¡Anonymous! Hey, hacker, musical Let the beat talk to me, yes Let the beat talk to me, yes DJ Raúl, DJ Raúl Anonymous, Anonymous In HAL ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!